¿Qué dicen los retrogumiosos? ¿Qué dicen los retrogumiosos? Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón. ¡Qué grande Luis Miguel! ¡Grande la barca! Luis Miguel, un clásico, un clasicazo. Y bueno, hablando de clasicazos, hoy nos vamos a meter con un clasicazo del cosmos. ¡Sí, señor! Un juego al que todos hemos jugado, yo creo, en el cosmos. Mitiquísimo salón recreativo de Lizarra, donde todos nos hemos dejado ahí los duros, las monedas de 5 duros, incluso las de 50 y a veces las de 100. Que salía el garajo de Franco, salía el rey de joven, salían las monedas de 100 de estas doradicas, que sale también Franco ahí, puto viejo, calvo, cabrón, hijo de puta. Bueno, bueno, bueno. Y bueno, momentazos en el cosmos, momentazos en el cosmos. Vale, yo también era mucho de snooker, de snooker era, porque, no sé, me daba también buen rollo. El cosmos me gustaba, pero el snooker, joder, estaba ahí la señora que lo llevaba, mumaja, los cigarricos a 5 duros que se vendían. Me ha hecho un piti, hablando de, es que es hablar de tabaco, he hecho un piti, antes de empezar. Pues eso, los cigarricos suélticos a 5 duros creo que los vendía también. Y la puerta de arriba tenía, tenía billar, creo que tenía futbolín, alguna hostia, máquina también. Y abajo lo que ya era el meollo de las máquinas de las recreativas. Y ahí, ahí se jugaba, jugué yo mucho a, al Cadillacs and Dinosaurs, joder, no tengo un cindicero. Y, ah, y tengo una anécdota del snooker, que ahora les la cuento, segundo. Dicen que la distancia se olvidó, pero yo no concibo esa razón. Pues Miguel, no es el Luis Miguel, el Luis Mi, el Luis Mi. Grande Luis Mi. La anécdota del cosmos, del cosmos, del snooker, que por cierto era, snooker, no era snooker, no era snooker, snookier, snookier. Se hacía lo que se podía, cago en sos, en la estrella de los 80 y 90, hostia. Sí, declaro, el que no le guste, que se va a tomar por el culo, hombre, a vídeo 27, a vídeo loma, que se vaya, para, para. Vamos, vamos, no me hagáis hablar, no me hagáis hablar. Bien, como iba diciendo, anécdota del snooker. A la buena mujer que llevaba el snooker, la pobre se le murió en un accidente, el hijo. El hijo tendría 20 y algo, 20 y poquicos, 20 y poquicos, ¿no? Sí, la mujer no era mi mayor tampoco, le rondaría los 40. Por ahí, y el chaval se le murió en un accidente. Y hablando con ella un día que le fuimos a dar el pésame, porque la conocíamos y tal, pues de ir ahí, ¿no? A jugar a las máquinas. Le dábamos el pésame y así. Y la mujer, bueno, estaba bastante entera, estaba yo creo que aguantando el chaparrón y llevando el negocio, ¿no? Porque, claro, no se podía hundir. Y nos contó una anécdota, nos dice, jo, pues el otro día me pasó una cosa y lo que decimos, pues mira, cuando me fui de aquí, cuando salí del local, pues como siempre, pues apagué todo. Apagué todas las máquinas, apagué la alimentación general y tal, pues como siempre, ¿no? Todo apagado y a la manera siguiente, pues enciendo todo y ya. Y resultaba, va que al día siguiente, nos cuenta, va que al día siguiente, voy a abrir el local, el snooker, y me encuentro que estaba encendida una máquina. Y esa máquina era la máquina a la que jugaba, solía jugar mucho mi hijo. Bueno, os quedamos, os podéis imaginar, la carne de gallina, los pelos como escarpias. Entonces, no sé con quién estaba, con un colega de Insti, creo, bueno, el Insti, creo que estaba todavía el EGB, yo, de clase del cole. Y le dijo, jo, ¿y cómo, qué sentiste? ¿Estabas contenta o triste? Y dice la otra, pues no lo sé. Dice, por un lado contenta, pero por otro lado triste. Dice, en el fondo contenta, ¿no? Porque ahí, pues fue como si una parte de él todavía estuviera vivo y estaba echándose una partida o diciéndome algo, ¿no? Como mandándome una señal de, mamá, estoy aquí, estoy bien. Y, ¡buah! Los pelos como escarpias, tío. Y, nada, pues ahí me he prestado la tonta de ochenta ganas de Tierra Estella. Y cuando lo que quería era simplemente echar una partidica al Tecmo World Cup, pero más concretamente al Euroleague, ¿vale? Porque lo que nos llegó al Snooker, al Snooker, al Cosmos, a nosotros fue el Euroleague. Que el Euroleague y el Tecmo World Cup son el mismo juego, pero hackeado, ¿vale? Modificado por, aquí pone Italian Hack, bueno, pues para algún equipo italiano, a unos mendrugos italianos, más chicos, ya pasa. No puede ser la Piubela, Ragaz, Astoradabero, Per Morire, que modificaron el Tecmo World Cup y lo convirtieron en el Euroleague. Claro, Tecmo World Cup es la Copa del Mundo y salen las elecciones, ¿no? Sale la selección de Japón, la selección de Brasil, la selección de Italia. Y el Euroleague, en cambio, sale en clubes, en clubes europeos, como si fuera por la Champions, por así decirlo. Sale el puto Barcelona, el puto Madrid, sale el PSV, sale el Nápoles, sale el Inter de Milán, sale, sale, sale. Vale, bueno, y eso, y alguna diferencia más, bueno, pues las equipaciones y luego también hay alguna diferencia más en los gráficos. Bueno, por ejemplo, el gráfico de celebración de los jugadores cuando meten un gol está modificado porque en el original, en el Tecmo World Cup, dices, parece que son las elecciones sub-15, porque te sale un retaco cuando marcas gol, te sale ahí el dibujo de un retaco, de un ñajo, de un imberbe, que dices tú, ¿de la selección sub-15 o qué cojones? Y en cambio en el Euroleague pusieron un gráfico allá de alguien que parecía un señor con pelos en los cojones. Y dices tú, bueno. Y venga, y sin más dilación le damos a la caña, yo creo. A ver, te, te, te... Venga, ya. ¡Ay! Se me ha ido el Tecmo todo bien, yo creo, a ver. Ahí está, Euroleague. Pero, obviamente, esto también está modificado, la pantalla de presentación es distinta, cosillas que modificaron, ¿no? Y... The Winners Don't Use Drugs, del William S. Sessions, director del FBI. Que salía en mogollón de arcades de estos años. Y no os droguéis, jugad a los recreativos. Dejad las perras aquí. ¿Vale? Los que te han nacido en mi puto caso. Bien. A ver, espera, que me termino el pipí, mientras, bueno, veis un poquito aquí, que en cuanto lo habréis visto y habéis dicho, joder, anda, que no habré jugado, pues claro que me he jugado. Bueno, estaba entrando al cosmos a la izquierda, en la parte de la izquierda. Yo creo que estaba entre el Operation Wolf y... Y el World Heroes. Por ahí andaba. Por ahí andaba. Joder, dame a por teléfono. Me voy a cagar en Cristo, ¿eh? Joder, con lo bien que iba. Pues no lo voy a coger. Joder. No creo que sea grave. A ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. A ver. ¿Se sigue grabando? ¿Sigue en marcha esto? ¿Sigue? Sí. Uf. Menos mal. Joder, qué puta que salía hace siempre que... ¡Ah! Bueno. Vamos al lío, ¿no? Lo que iba diciendo. Estaba atrando al cosmos, atrando a la izquierda. El Euroleague. Y ya te digo que más que menos todos nos echamos una partida. Más que nada porque nos sabíamos el truquillo para meter gol. Que ya sabéis cuál es. Arrimalos ahí al área, a donde acaba el semicírculo del área y tira la puerta y es gol. Y con esto ha avanzado bastante y, bueno, amortizaba los cinco duros. Lo que pasa es que ahora yo me lo voy a intentar pasar, pero... Seguramente me llegue al último partido, pero es que el último partido se complica al corren. Igual que putas gajeras los del otro equipo, sean quienes sean. Corren, no, 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 vamos. No dejan pasar un balón. Llegan a puerta, tiran, meten gol, cruzan, tiran de chilena. ¡Hijos de puta! Pero bueno, si me lo paso bien y si no no pasa nada. Más que nada lo que quería era enseñar la partidica y hablar un poquito del cosmos, del snooker y todo eso. Para que gocemos, ¿no? Para que gocemos, para que la guapada, ¿no? Y nada, ya está el pity medio terminado. A ver. Ya, venga, va. Voy a meter cinco duros. Ahí está. Y le doy al start. Y me voy a coger al... Al Napolis. Por las napolitanas, ¿no? Porque ahí yo siempre veo napolitana y aparte está Diego. Diego, no, está. Y a ver quién nos toca. ¡Hostia, el puto Madrid! Venga, va. Venga, ahí la chigna de Diego, ¿eh? A tope. Venga, vamos, vamos, Diego. ¡Vamos! Mira ahí, Diego conduce el balón. Se va de uno. Uno se va de otro, pero recoge Diego. ¡Oh, se va! ¡Atención! ¡Se coloca! ¡Tira puerta! ¡No! ¡Me equivoco de botón! ¡Otra vez me equivoco! Siempre me equivoco de puto botón. Mira, internada de Luca Podry. Bien, bien, bien. Frenado Diego. Diego pasa a Diego. A ver, atención. Pase a Higuaín. Higuaín. Hace la internada. Vamos a ver el centro de Higuaín. ¡Remate! ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡Espectacular de Diego! ¡Diego! 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 ¿Y tú quién eres? ¡Eso es amigo de Diego! ¡Ay, Dios! Le he dado una hostia de propio compañero. ¡Chilena espectacular! Ahí en medio del campo. Vamos, internada de Diego, tío. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Diego! ¡Gol! ¡Gol de sueñor! ¡Sí, sueñor! ¡Se la comió Iker Guarrillas! A ver, ahí se va de cross. No, roba cross. Recupera Maradona. Vamos ahí, Maradona. Maradona la internada. ¡Se coloca! ¡Tira! ¡Uh! ¡Prenó! ¡Prenó Carvajal ahí! ¡Hijo de puta! A ver. Busca, busca la banda. Atención. Marcelo, Marcelo. A correr la banda. ¡Eh! ¡Uy! No sé qué está pasando. Ven, recupera a Diego. Venga. Pase en profundidad. Hace la cobertura hacia adentro. ¡Atención! La asistencia. Tiro a puerta. ¡Uy! Paró Guarrillas. Paró Iker Guarrillas. Saque rápido. Venga, va, va, va. Venga. Se pasea cross, el hijo de puta. ¡Adiós! Bien. No es lo que quería. Es lo que quería. Venga, pone la pelota en juego. Borja Mayoral. Borja Mayoral. Atención. La goge Cristiano Revueldo. Atención. Se la roban. Va, Diego. Diego en profundidad. Diego se va. ¡Oh! No se va, no se va. Pero no importa porque recupera a Iguair. Atención. Bien. Falló, falló. Pase, falló. Se va. Saque de banda. Recupera a Diego. Diego pasa a Diego. Atención. A Iguair. Iguair recoge el balón. La internada. Vamos. Se hace una pirula. Se hace la chorihuelta. Tiro a puerta. ¡Oh! Paró Guarrillas otra vez. El hijo de puta. Está a tope, ¿eh? Desde que lo olvido de lo porto. Bueno, aquí ya se están paseando los otros. Están... Están... Por perdida quedan cinco segundos. Venga, venga. La celebración ya del Nápoles. Y victoria. Victoria del Nápoles. Primer partido. El Madrid apeado de la copa. A todo por culo el Madrid, hombre. Siguiente rival. El Milan. Ahí vemos el remate de volea de Diego. Venga, va. Pasa en profundidad. Atención. Se va. No, se va. Del Milan. Va. Boatel. Boatel. Baloteli. Baloteli. Va. Son todos blancos. No pasa nada. Atención. Bien. Bien. Paró. Paró. El portero. Reina. Pepe Reina. Pepe Reina. Paró. Paró. Pepe Reina. Vale. Internada de Diego. Atención, Maradona. Dieguito. Gol. 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 Golazo. La comió. Le rompió la cintura al hombre. Venga, va. Vamos a por el segundo. Vamos a ir a la internada. La colocación. El perfecto. Tiro a puerta. Gol. Golazo. 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 Esto pinta manita. Esto huele a manita. Huele la mano. Se huele la mano. Se huele la mierda. La mierda de la caca que se están cargando. Que se están cargando. El Milan. La metafía en el Milan. La pierde Baloteli. La recupera Diego. Viva la internada del área. Se coloca en posición. Tiro a puerta. Gol. 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 Hat-trick. Hat-trick. El truco del sombrero. El truco del sombrero. Que saca una paloma. La paloma. Se equivocó la paloma. Se equivocaba. Se equivocaba. Bueno, ahora ya vamos a juguetear con nuestros rivales. Se va. Corre la banda. Diego. Atención que la va a poner. Que la pone. Que remata. Que no remató. No, por de cabeza. No, la pierde. La pierde Baloteli. Le recupera. Ahora la recupera de Iguain. Nada, la vuelve a perder. No pasa nada. Persigue el balón. Así son momentos de toma y daca. Se va la pelota afuera. Es lo que quería. Ah, porque recupero el balón. Ya vais a ver. No lo recupero ahora. Pero momentáneamente. Ahora lo voy a recuperar. Lo tiro. Uy. Paró Pepe Reina. Que nos ha contado un chiste en el vestuario. Y... Oh. Es que como se aceleran cuando... Pero... A ver. Bueno, ¿qué pasa? Ahí. Ahí sí. Venga. Bien Diego. Bien Diego. Bien Diego. Tiro a puerta. Tiro. Venga, bueno. Venga. Aquí tenemos el 3-0. Yo creo que ya... Vean. Veinticinco segundos. Veintiocho. Venga, vamos. Atención. Venga. Se va. Se va. Se coloca. Se prepara. Darme el tiro. Gol. Golazo. Pequita. Pequita viene a celebrarlo. Porto a lo alto. Vamos. Brazos ahí en alto. Hace la pirivuelta. Venga. Vamos Balotelis. Intenta ir. Hace un pase. Corre la banda. Recupera el balón en el Nápoles. Lo vuelve a perder. No le dura el balón. Hay una especie de... Me oyo aquí. Un barullo. La chilena. Bueno, bueno. Vamos tres segundos. Pierde el balón. Nada, nada. Ya está. Ya está. Ya está. Ha pegado el Miran. Ha pegado el Miran. El Nápoles avanza a la siguiente fase del campeonato. Y le toca contra el puto Barcelona. Mira. Ahí lado la rampa. Diego lado la rampa. La rampa la va. Y está ahí quejándose. Está quejoso. Muy bien. Venga va. Contra los culerdos. Vamos ahí. Vamos. Venga va. Se va de Giovanni. Atención la Udrup. La Udrup corre la banda. La coge Ronaldinho. Ronaldinho se pasa para Messi. Messi. Messi regatea. Ceder a suyas. Bien. Vale. Bien. Bien. Vale. Me cago en la vida. Me cago en la hostia. Me cago en el copón. Me cago en el puto Barcelona. Venga va. Vamos. Vamos Diego. Vamos Diego. Vamos Diego. Vamos Diego. Vamos Diego. Vamos Diego. Vamos. 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 Vamos a colocarme al tiro. Tira. Gol. 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 Comió. Comió Valdés. Jódete Valdés. Hijo de puta. No verte venir a Barcelona. Cabrón. Como se la mente está diciendo. ¿Por qué venía este equipo? Con el centro argentino. Que no lo sea. No importa. Porque está Diego y Diego lo abarca todo. Venga Diego. Diego. Se prepara. Se prepara. Arma el tiro. Tira a puerta. Gol. 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 Remontado. Remontado. Comió el Barcelona. Comió mierda. Que coma mierda. Los putos defraudadores. Estos hijos de puta. Venga. Iros de. Iros a vuestra propia liga. De claro que sí. Montad una liga ahí. Que gol me voy yo con vosotros. Venga. Va. Va. Corre la banda. Tira. 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 Salvo el puto Valdés. Sin extremis. Hijo de puta. La has tirado a la palomita. Se equivocó. La paloma. Se equivocaba. Se equivocaba. Bueno. Y Stoikov. La pierde Stoikov. La recupera Higuaín. Higuaín. Se va a tomar el tira. Gol. 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 De Higuaín. Pipita. Pipita. Gancero. Pipa. Gancero. La. 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 Pipa. Gancero. El once de osasuna. Valiente y luchador. Vamos. Vamos. Higuaín. Se prepara. Se prepara. Gol. 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 Y ha llegado el cuarto. Esto pintaba mal para el Nápoles porque el Barcelona se adelantó a merced a las malas artes y a las ideas arbitrales como siempre pero se ha impuesto la cordura del buen juego y atención. El quinto. El quinto. La manita. La manita. Jódete Piqué. Jódete. Come mierda. Piqué. Hijo de puta. Tanta manita y tanta hostia. Ya venga. Venga. A dormirla. Y la mueve Stoikov. La mueve la duro. La pierde. La recupera. Se va de Ronaldinho. Se va de Deco. Se va de Giovanni. Se va de todo. Se va. La pierde. La pierde. No pasa nada porque Diego la recupera. Diego la pasa. Atención. El remate a puerta. Uy. En las morros de vales al muñeco. Al muñeco se ha ido el muñaco. Venga. Va. Va. Esto está para acabarse. Venga. Están pidiéndola ahora. Están pidiéndola ahora ya. Está más aquí largando la agonía del Barcelona. Pobrecicos. No se merecen. Estos chicos se me hacen que se jodan. Venga. A ver si llega el Sesto. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy a crear una existencia del otro tipo. Venga. Va. Diez segundicos. Venga. Puede llegar el Sesto. Puede llegar el Sesto. Es esto. Está ahí. Se cierre. Oh. Valdés. Hijo de puta. Valdés. La estirada. No pasa nada. 5-1. 5-1. A comer mierda. A la cuneta. Hijos de puta. A la cuneta. Cabrones. Venga va. Siguiente víctima. El Bayern de Múnich. ¿Eh? Ahí el salto de la rana de Diego. Mira el salto de la rana. ¿Eh? Venga va. Atención. Javi Martínez. No, no, no. Se va de Javi Martínez. Se va. También deja atención. La internada, internada, internada. Pasa en profundidad. Pasa. Se ropó en la canadera. Vuelve a pasar. Uy. La pierde. Javi Martínez recupera. No pasa nada porque Diego persigue. Atención. Higuaín. Se pasa por el medio. Eh. La están buscando. La buscan. Tira la puerta. La falló. Falló al muñeco. Al muñeco. Uy. La vuelve a recuperar Javi Martínez. Atención. 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 Vamos a ver. Atención. Pepe Rina. Pepe. 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 Tómate una San Miguel. En mi honor. Venga. Vaya ya. La contra. Estaba la contra. Está perfecta. En posicion. El maldito. El co-coo. El co-lazo. El bichito. El bichito. El de... El pelanas. El pelanas. Venga. Va. Siguiente. El pelanas. El pelanas. Está en posicion. Perfecta. Va. Tira la puerta. Co-co-coo. Está hecho. Está hecho. Se relaja el banquillo. Se relaja el entrenador. Ya está. puede llegar el tercero, la busca atención despejó, despejó chilena ahí se equivocó, no pasa nada, vamos a recuperar el balón, la posesión es nuestra de nuevo venga va, movemos, dormimos el ritmo del juego, el partido está dormido no pasa nada, no la buscas, no queremos sangre no buscamos más sangre venga va, recuperamos el balón, la posesión es nuestra de nuevo, atención porque el pase es para Diego Diego se prepara, Diego está frente a la, Diego está frente a la uy bien, bien, 2-0 puede caer el tercero, puede caer vale, no, no, el medio campo el medio campo es feudo, feudo total de Nápoles, atención porque la internada de Iguain la internada de preparada de Albert Dijon gol, 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 hat-trick hat-trick, hat-trick hat-trick, hat-trick, hat-trick hat-trick, hat-trick, hat-trick hat-trick, hat-trick, hat-trick hat-trick, hat-trick bueno, bueno, impresionante la atención, vamos nadie lo quería nadie lo esperaba pero ahí llegó ahí está el hat-trick el póker 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 de haces del Nápoles la napolitana andante viviente atención porque llega el 5 de... ¡quita, quita! ¡la manita, la manita, la manita! manita cinco manitas tiene la loba cinco manitas detrás de la cola cinco golitos out of play se salió del juego el throw-in llega aquí el throw-in atención venga puede llegar el sexto puede que esté el sexto en ciernes en ciernes atención en mediocampo no, no Jaime Martínez se escapa se va de uno se va de dos bien la reconduce quedan cinco segundos quedan cuatro segundos quedan tres segundos atención atención el árbitro no pito el árbitro más que nada porque no hay árbitro no hay árbitro y no pito porque cómo va a pitar si no está mira, mira ahí la entrada rasante del Inter el Inter en el que juega el Inter de Milán Balotelli Balotelli atención se va de Balotelli atención Pipita uy, la iba a colgar sin éxito ¿por qué? porque llegó Balotelli para quitarse el problema de encima atención porque la internada es buena atención ocasión de juego recuperó el Napoli el Napoli recuperó prepara la vaselina atención porque la internada es buena la ocasión es más es cruzada es cruzada es cruzada gol 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 recuperó Balotelli normalizará el Anans nuevo para el Nápoles atención porque vuelve para atrás juega para hacia delante la prepara la jalanda del juego la recupera de nuevo la sirve la juega la reconduce atención porque pierde recupera de nuevo la Internada la posición de buena es correcta del tiro corta uuuh detuvo Inetremi Inetremi el arquero y atención porque le rompió la cintura atención atención a la parra de un hombre lo elude no lo elude jajajaja vamos la parecencia gol 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 golazo 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 de Pipita de Pipita Gansedo El Inter está desesperado La busca, la quiere Pero no, no consigue ni mal el balón No lo mima La cabalgada era buena por la banda Pero Camuña llegó para robarle la pelota Atención porque el cambio de juego De nuevo el cambio, cambio de banda La pierde la posición, el pase era malo Vuelve a la posición para el lado Uy, estaban cargando ya el gol Piden, piden, piden tarjeta, piden penalti Piden de todo, no piden Uy, el larguero, comió madera Oh, el balón la buscó Pero no se encontró a sí mismo Atención porque es jugada peligrosa No pasa nada, recupera el Nápoles La cuelga, la pone, atención Es buena, es posible, no, no, no lo es A ver ahora, a ver Otra vez, oh, dos palos seguidos Pero qué pasó Bueno, mi amor Mi amor Seguro que fue el John Kiputero El John Kiputero, que sea John Kiputero Llegó el término, el término, llegó Llegó el hat-trick El truco del sombrero Brazos en alto Celebración increíble Llegamos a la semifinal La jugaremos contra los colchoneros Mira cómo busca la foto Caminero mientras Disputa en el balón El Cholo Y Diego Diego se va Diego se escapa No lo elude el final Porque eran muchos hombres Pero Muchos hombres Atención porque La jugada es peligrosa A ver No, 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 no Cuidado 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 Bien No Pero, a ver Concentración Fuera Va a achicar 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 Patapum Para arriba No Pero Ya se empieza a complicar la cosa Ya, bueno Ya está Cómo se nota que es la semifinal Cómo se nota que es la semifinal Cómo corren Están en todas No pierden Es Puede ser Uy, qué pena Qué pena He tirado el balón Y me había quedado solo Me he estado buena Puta No Caminero, hijo de puta No ¿Dónde vas, Kiko? Kiko Rivera, cabrón No, 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 no Oh, oh Despeja, despeja Despeja No Pero No puede ser verdad No, tío Qué putada Qué putada Venga, va Venga, va Vamos, Dion Venga, va Pero el empate no sirve de nada Venga, no sirve Que ganar Hay que ganar Un gol más Vamos, vamos, vamos Vamos, va Concentración Va, va, va Va Va, vamos Vamos Vamos, vamos Vamos No puede ser Me he dormido Me he dormido Se emborrachó de balón Se emborrachó Se Saca, saca 30 segundos Venga, venga Podemos, podemos Vamos, Pablo Vamos, vamos Está Gol Gol Vamos 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 Podemos Contra la casta Hijos de puta Colchoneros de mierda A dormir El tercero de la tranquilidad No Venga Fuera, fuera, fuera No queremos saber nada No, no queremos saber nada No queremos No, no Atrás Adelante Cuidado Llegan 15 segundos Hostia, hostia Qué putada Hostia No, no, no No, no No, por favor No, no Hijos de puta No No Vamos Vamos a la final Contra el PSV Hostia No pasa nada Mientras fumados Como buenos holandeses Boa, boa Venga, la final Boa, esto ya A ver A ver cómo A ver Venga, es buena Puede ser buena Puede ser buena Puede ser muy buena Vamos Gol 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 de Diego Gol Gol de Diego Mira, cómo corren Mira, pero mira Pero, ¿ya han llegado? Ya está Vamos Es que Hijos de puta Este último partido No, es que ¿Cómo se complica, tío? Venga, va, por favor Venga, va, va, va Uf Vale, grande reina Grande reina Vale, fuera, fuera No Fuera Vamos Vamos Bien Va No Vamos Ay, qué putada Quería engancharla Venga, va, concentración Venga, va, 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 va Buena Buenísima Buenísima Buen... No Qué putada En el último momento Está buena ¿Es posible? Oh, qué Hostia Es que Están en todas Los hijos de puta Están en todas ¿Cómo corren? ¿Cómo? Vamos Buscan la jugada Fíjate cómo la arman Para buscarme el hueco Quedan medios de un minuto Lo puedo conseguir Vamos Es buenísima No Oh, qué putada Me ha salido cruzada Venga, 40 segundos Vamos ganando Venga, va Seguimos 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 No, seguimos Joder, seguimos 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 Hostia Cuida Va Fuera, 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 fuera Fuera, fuera, fuera No quiero saber nada Vamos El segundo Está aquí Está aquí ¡Gol! 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 ¡Vamos! Esto ha ganado Esto está ganado Señores Señores Esto está pasado Esto ha pasado Esto ha pasado No quiero saber nada Lo desentiendo La va a colgar ¡Uy! Vamos Vamos Ya se huele la copa Se roza Se toca Se lame Se folla No Venga 8 segundos Está hecho Está hecho Está hecho señores 2, 4, 3 Pita Pide la hora Pide la hora Que la pite Que la pito 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 Brutal Brutal rimo Con jolube Espectacular Con fallo gráfico Intimido Mira como Está por encima La copa El Diego No podía ser Otra cosa No podía ser Otro que Diego Señores Ha sido Impresionante Ha sido Espectacular Espero que os haya gustado El piti De la victoria Talarazo De cobracola Cherry Hostia El nombre A ver si me da tiempo Me dio Bueno 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 Que partidaza Espero que os haya molado Que os haya entrado La nostalgia Y que hayáis disfrutado Porque lo vamos a dejar Aquí por hoy Y espero que Nos vemos pronto En otro capítulo De RetroGumieTV Un abrazo Un abrazo